¡Tacá! 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 ¡Tacá, Dios mío! ¡Polla, polla! Con el polla, polla, con el polla en la boca Y yo, pero yo tengo que... ¡Tacá! ¡Tacá! Y después más cosas Y después unas vecindonas que le hablaban a la otra Pues yo aquí le metí cinco Y la díos, ¿de qué? ¿Qué está haciendo? ¡Polla de pan! ¡Polla de col! ¡Polla de col! ¡Y entonces! Maestro, la cajeta Oye, la cajeta ¿Qué cajeta qué? ¡La cajita de la pinza! ¿Maestro, estaba la cajeta? La cajita de la pinza Y todos así Entonces digo, ¡No, mío! ¡Esto es cámara oculta! ¿Que dónde está la cámara oculta? Después, no lo paso bien Ya lengua, matemáticas Depende de las entidades de los niños Y el niño está apretando Aquello de los pueblos que se callan a la gallina El burro con la burra El que ver burro en mitad del campo 1, 2, 3, 4, 5 ¿Qué debe ser? Y es para comer los salidos Y entonces Voy a aprovechar y a cantar El chiste de los granainos El chiste de los granainos de la maravilla Un cura granaino Un cura granaino Y le dice el papa no Y le dice el papa no Tú tienes que dejar tus dioses Y te tienes que venir a Sevilla A Sevilla con los salilianos Porque van a cerrar Llega para allá Y el primer domingo el sermón era hablar de Adán y de Eva Adán Una bellísima persona Muy bueno, muy santo, muy casto Muy hermoso Era de Granada Del barrio de Albaicín Y sin embargo Eva la pécora La sinvergüenza La jugana Era del barrio de Tridana Oh, va tú como se pusieron todos Ya no va a la vela Total, el uso bispo le dice Por favor, vamos a hacer un poquito hermano Con esos comentarios que hace Porque la gente es un punto sensible Bueno, bueno Vamos a ver el sermón del próximo domingo Y toca la hora de Caín y Abel Abel era un santo Un santo braón Una persona estupenda Envidiable Era en el amas y nada menos que el barrio de los cármenes de Granada Y sin embargo Caín, el malo, el traidor El feloz Esa felaz persona Era del barrio de la Macarena Y al domingo siguiente Le tocaba el sermón Hablando de la última fe Y estaba Jesucristo con sus apóstoles Sus dos apóstoles Y dijo Uno de vosotros Me va a traicionar Y San Pedro Que era un pescador De motriz De granada Una persona encaritadora Muy buen perfeccional Voy a ser señor Yo el que te voy a traicionar No, tú no vas a ser Trató el mundo por el poder Y era Judas Judas que era de Y se queda callado el culo Puedo decirlo Judas Que era de un barrio de Sevilla Muy famoso Le preguntó al señor Voy a ser yo mi alma Pero no digo el barrio Pero no digo el barrio Pero no digo el barrio Yo soy yo mi alma Pero me sale un cuerno por la orella En la lanza